Listo. Bueno, aquí tenemos una celda fotovoltaica. La vamos a exponer al sol. Aquí tenemos el sol. En el video anterior la había expuesto con una lámpara LED. Pero esa cantidad de luz no es suficiente para hacer funcionar la celda. Esta celda es de 400 miliamperios. Lo que quiere decir que con buena luz debemos llegar cerca de ese valor. Vamos a ver a cuánto llegamos. Estamos en 270 miliamperios. Lo que quiere decir que la cantidad de luz no es lo suficiente. Sin embargo, estamos viendo que comienza a aumentar. A ver si logramos exponerla. Si la ponemos más directo hacia el sol. Vamos a buscar, a enfocarla. Miren, 370 miliamperios. Ya casi que estamos a 400 miliamperios. Ahí estamos en plena producción de corriente de nuestra celda fotovoltaica. Obviamente, cuando lo hicimos con la lámpara LED, máximo alcanzamos a llegar a 100 miliamperios. Lo que quiere decir que con la lámpara LED solo conseguimos el 25% de la energía que produce esta celda. El voltaje sí, si lo medimos, vamos a medir el voltaje, va a ser un poco mayor a 0.5, pero no mucho. Veamos el voltaje. 0.57 voltios. Si tapamos tantico, mire, ya llegó mayor cantidad de luz. Vamos a probar nuevamente la corriente. Miremos. Mire, 410 miliamperios. Si yo medio tapo la celda con mi mano, o podemos observar como de una vez la corriente disminuye. Si le hago sombra, mire. Cuando le hago ya completa sombra, mire, máximo 80 miliamperios. Aquí la voy dándole exposición gradual y podemos observar como llegamos a tener, mire, hasta 430 miliamperios. 440 miliamperios es el récord que hemos llegado de corriente de esta celda fotovoltaica. No se le olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Recuerden que esto me sirve para yo hacer más videos. Hasta luego.